En 2016, el periódico El Tiempo realizó una publicación acerca del acoso en las universidades colombianas. En esta publicación se distinguían los cinco tipos de acoso que pueden existir y tips para identificarlo. El primero de ellos es el acoso físico. El segundo es el acoso verbal. El tercero es el chantaje. El cuarto es el ambiente hostil. Y el quinto y último es el de percepción. El reconoce el acoso es la nueva campaña que tiene para esta semana Voces de Mujer. Es una campaña que busca que todas las personas conozcan los tipos de acoso que existen, los sepan identificar y entiendan qué es lo que está sucediendo en la universidad.